hola y bienvenido después de tanto tiempo a kingdom heart otra vez sé que tardé como 89.000 años, sé que he tardado mucho tiempo y bueno entonces a veces es un tiempo pero ya se los hago como no sé como tres meses o lo mismo que ustedes y ver mis putas vídeos entonces hoy creo que subí uno que es el gmb de apocalipsis minecraft para la gente que no sepa que es gmb es un tipo de formato de música con vídeo así que es para enseñar esto es todo lo que tengo fuera de cámara y esto supuestamente me sirve para hacer armas cosas así, bueno como no mis cortes mis putas bueno ya estamos de vuelta después de tanto tiempo esto sirve para el mug de musiccraft es un mug específicamente de música, de instrumentos, todo, creo que no lo habéis entendido cuando digo musiccraft así que bueno, no me acuerdo de todos los controles así que, ah exacto, perfecto así que quiero ver esto, eh, 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 son para armas que armas nada más tienen una espada de hierro y una espada de hierro no me sirve exactamente estas son, eh, super armas, super chatadas, esta es como una espada de, ah no, mira, esta que supera pero quiero hacer todas estas armas para lo que es el mug así que creo que aquí tengo materiales de esos, eh, ah no, no tengo y, eh, bueno, no se que es esto, eh, esto más esto se hace un mechero y listo, joder, y esto, eh, pa' que? y, ah, por acá esto, joder, y pa' que se usa eso, hm? tira, no, estos son como dinosaurios, algo así, algo así, en este cofre no tengo nada así que no se pregunte, chelle eh, lo que voy a hacer aquí es colocar esto aquí y esto aquí, y que va otros más, pero bueno, por ahora, bueno, tal vez lo quiero hacer al frente de mis cámaras para que ustedes vean todo lo que voy haciendo bueno, ay, no tengo piedra bueno, eh, vamos a hacer esto aquí y, dos más dos más, uno, dos y, ahí está, bueno, listo aquí, y, por ahora no voy a poner nada que, me falta retocar y trato de hacer estas cuivicasas como una cuivicasas yo no había entendido el chiste o no bueno, yo tampoco, pero, bueno como soy argentino pues si vosotros no entendéis y no me sale ahorita va y sabéis que hora es? hora de explorar, estas también son otras espadas pero que también tienden poco a poco son espadas con el mod de kingdom hark, lo cual esta también es de otro mod, y bueno vamos a que, bueno, este mod es muy poco ¿qué es esto? eh, scanning, eh, R ah, mira, lo puedo hacer, eh, palito y una, palito no sé, uno de estos y, uno de hierro uno de hierro, y listo entonces, aquí específicamente para dos palitos para dos palitos eh, la línea es aquí y la otra es aquí ah, mira aquí y quiero ver cuánto hacen, o sea y aquí intentaré hacer todo lo posible, bueno, miren, están están, así como que se diría uy, un cuchillito ¿en serio? ¿de noche? joder bueno, ya puse aquí, esto es como huyendo para mi mina, pero por ahora no quiero hacer mina eh, mineo, así que bueno, vamos a explorar control V control V, esto por ahora esto, código, no sé qué creo que se llama, código arce o algo así, pero sé que esto me quitan si los picos, sí, está bien por ahora no tengo nada así que por ahora, quiero solamente concentrarnos en esto, quiero decorar un poquito mi casa, eh, me quitan comida, así que, como estoy en una nueva versión estoy aún en la punta, punto 10 punto 10, la versión de mira, tiene mis caballos puta vaca ay, mira perfecto ay, mira, estoy haciendo años con las otras casas, así que, hmm en realidad es que muchos caballos podrían beneficiarme de esto, así que podría beneficiarme en realidad dueño, el mundo me va a dar muy largo voy a hacer esto mira que tan excelentes el ventilador me hace como mmmmm joder, va a todo mato esta mierda Bueno, no, bueno, quiero ver por ahí que es, joder, ¿eh? ¿No había dado un cerdo o algo? Bueno, yo, creo que es para el monk de Kingdom Hearts y la llave de espada, ¿sí? Por cierto, también el monk dice de las espadas, o sea, ahí, una de la llave de espada. Y quiero hacer casi todas las llave de espadas, porque no sé si lo podría hacer. Así que, no lo sé. Brincando por el mundo, brincando por el mundo, brincando por el mundo, voy hacia mi cuevicas. brincando por el Mundo brincando por el mundo brincando por el Mundo 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 bueno eso fue todo lo que hice hoy así que quiero ver lo que es esto no sense le limo mi a ti iluminati ah esto pues hace esto no mira, se hace con cristal no me digas en serio hay un monton de cosas que quiero hacer armaduras, todo asi que quiero hacer algo un solo instrumento por ahora un instrumento por algo asi por vídeo asi que creo que no lo cumplire asi que me prometo mucho r madera de esta esta como se hace esto coño mi garganta me duele dice porque me duele asi que no tengo antorchas asi que me iré a la aventura vos yo estos tipos de cristal tampoco los voy cogiendo por ahora creo que por la m en la youtube controles controles menú no j k porque yo menos de kingdom heart que es j opciones controles ee k iniciar esto es de kingdom heart kingdom heart kingdom heart m j 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